Momentos, Mario Mactas para Ecomedios. A Rubén Vázquez, después de décadas, se le hizo justicia. ¿Pero quién es Rubén Vázquez? Es un obrero ferroviario retirado y es, se ha conseguido demostrar, hijo de Juan Manuel Fangio. Es fabuloso y legendario corredor. Yo, perdón por el yo, que es incómodo, estuve a bordo de un Torino, en este caso, avanzado en los 70, con dos directores de cine, Manuel Antín y Mario Sábato en el auto, desde Mar del Plata a Valcarce, para una serie que se llamaba Los Argentinos, en la televisión argentina. Y manejaba naturalmente Fangio, el legendario, el mítico. Dijo, ¿quieren ver los 220? Eso era entonces una ruta de dos manos. Valcarce, Buenos Aires, Valcarce, Mar del Plata y al revés. Entonces, las cámaras filmaron el velocímetro y efectivamente iba a 220, 230, con una naturalidad extraordinaria, tocaba el espejito, charlaba. Evidentemente, era un ser dotado como nadie para manejar autos a alta velocidad. Pero, era como a veces presta la fama un gallo en un gallinero y tenía muchos amores y amoríos, discretos, como se llevaba entonces. Hijos, tal vez algunos otros. Bueno, Rubén Vázquez era hijo de Fangio. ¿De Fangio o de Fangio? Porque todavía no había despegado de ser del todo ítalo-argentino en nuestro país, en vastos aspectos. Claro que en su carrera triunfal, me refiero a su carrera general y a sus innumerables carreras automovilísticas, no sabían exactamente si era argentino, si era italiano. Pero él era un hombre muy chacarero, muy paisano, muy callado y muy ávido de compañía femenina. Y como era una de las estrellas universales, aquello no era tan difícil probablemente. Ahora, después de décadas, a Rubén Vázquez le han reconocido la paternidad. Por obra de la genética, de la ciencia. Y luego de las obstrucciones que los sobrinos de Fangio pusieron por el camino. Son 50 millones de dólares que le esperan. Será difícil desmadejar lo que quedó. Hay muchas marcas de Fangio. Hay muchas marcas, Fangio, naftas, juguetes, de todo. Ropa, cómo recuperar todo aquello. Pero esa justicia tardía y no poética le llegó a Rubén Vázquez. Ya es un hombre con cierto cansancio, pero con cierta felicidad. Finalmente se lo reconoció. Prefiere, y casi obligadamente, en el transporte público. No le da para mucho más. No puede volar como Fangio. Pero voló hacia un sitio donde anidó tarde, pero llegó, una forma de justicia.